Construye pedirá el juicio político contra tres miembros del Consejo de la Judicatura, con el apoyo del Partido Social Cristiano y el oficialismo. Patricio Díaz cuenta si eso es suficiente para la censura. La bancada de Construye está recogiendo firmas para presentar un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, el vocal Javier Muñoz, y la ex vocal Maribel Barreno. Tienen ya las 35 firmas necesarias pero aspiran tener hasta 50 y lo presentarán entre esta tarde y el jueves. Y los respaldos a este proceso se van sumando. A través de comunicados lo hicieron el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista de Alianza Democrática Nacional. Desde ayer al día de hoy hemos tenido un apoyo abrumador al juicio político. Todas las fuerzas políticas están acercándose al discurso de la antiimpunidad que es lo que efectivamente nosotros impulsamos. Yo creería que ante la fuerza probatoria y argumentativa de nuestra propuesta, de nuestro juicio político, es evidente que es innegable la responsabilidad política. Se sumarían también legisladores independientes, pero si el objetivo es la censura y la destitución, se requieren 92 votos, es decir, necesitan irremediablemente del correísmo o parte de él. Tienen 51 legisladores que pueden abrir la puerta al juicio o bloquearlo a la hora de una decisión. Esa bancada dice que esperará a conocer las acusaciones para tomar una decisión. Si se lo califica va a la Comisión de Fiscalización, veremos el contenido y en función de eso nos pronunciaremos. Creo que no es muy correcto hacerlo a priori. Si se presenta el pedido de juicio y es calificado por el CAL, aún tendrá que esperar mientras se resuelven otros seis, al menos, que están pendientes. Lo que implica entre ocho y nueve meses. Aunque construye, anuncia que pedirá se den prioridades.